Es barata, porque vengo con yo aquí, mucha de gapa, porque vengo aquí, hermano, te parto los pillos, tú no eres el niño, le das euros, hombre. Ya, lo siento, en Peter no viene tu vida, está perdida, barata, sí, como tú, seguro de vida. Pero, bueno, te voy a dar, yo te hago ya dos euros, vienes en Peter, no digo si me tengo el credo. Seguro de vida, aquí, que me cuentas, hermano, si tú eres tan tonto, que eres un chiquita. Y me quita ahorita, si te montas y te rompas, ahora en compas, ahora mismo en tropas, tú te vas a vivir. Yo, vienes en Peter, no, ya controla, pa' que te suicides tu puta, yo te facilito la pistola. Vienes en Peter, no, puta, normal que no te respete. Y digo así, hermano, antes te he llamado rata, tú me das ya la más suyo, ya te doy ya la Aka. El Aka, mi Aka, es TPCN, por eso me comes el pene, mi semena que sabe, tu sombra. Yo, vienes en Peter, no, con opciones, tu Aka, aquí es malo de cojones. Yo, vienes en Peter, no, a tomar por culo, puta, yo ya estoy dentro. Mira, hola, chico, hermano, que yo traigo las chanes, malo de cojones, te lo chupas, ¿a qué saben? Mira, primo, aquí, hermano, soy de la nueva escuela, tú eres la vieja era, pero no te digo la niña. Yo, vienes en Peter, no, ya siempre ya es la gloria, tú chupas mis cojones, puta, y te saben a victoria. No hay escapatoria, vienes en Peter, no, sí, puta, ya te odia. Sí, ya me odia, ya te angobia, tu hermano, no te esquives, que ahora mismo te roba tu novia. Esquite, sigues, se lo quito, crón, y cuando sea el mismo, vengo contra ti, hermano, y el no estás de tiempo. Lo cierto es saber que en el rap siempre ya predomino, robas mi novia y no robas mi novia, tú irías en una tienda de chinos. No, tío, que me va esta vencida, que estas frutas no son algo malo en su vida. Mira, hijo, dices que el pago no roba, hoy a verte los niños que persigue con la escoba, hermano, me persigue y de percibirse mutuamente a ti, hermano, los que te den cova. Ya, lo siento, a vernos ya. A ver, 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 a ver. Ya no habíamos dicho tiempo que terminaba, eh.